¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, cuando vayan a visualizar este video que traemos para ustedes y que es para mí realmente un gusto, es un honor presentar a Alexis Varela, uno de mis mentores realmente más profesionales que puede existir y que simple y sencillamente ha inculcado en un servidor la manera práctica del entrenamiento técnico como tal. Fuerte abrazo, mi querido hermano, porque así es de como le conozco a mi hermano mayor, ya que gracias a ti realmente has puesto en un servidor tantas cosas que realmente me han sido muy productivas y sobre todo en el desarrollo de una persona y sobre todo también principalmente para encontrar los procesos más ideales para poder llevar a cabo un diagnóstico como tal. Recibo un fuerte abrazo acá desde México. ¿Cómo estás? Bien, bien, Noé, Noé Ramos, mi querido amigo, mi hermano menor. Ustedes saben que les voy a contar un poquito. Cuando conocí a Noé y empezamos a trabajar juntos en capacitaciones presenciales allá por todo el estado de Tamaulipas, me encontré algo que no esperaba, que es dígamoslo así, un discípulo. Tuvimos varias reuniones, conversamos mucho y nosotros más que amistad, tenemos un gran lazo. Su familia la quiero mucho, su esposa, sus hijos. Entonces, sí, en realidad comenzamos a vernos como dos hermanos, uno de Costa Rica, otro de México. Así que Noé, un gusto saludarte como siempre, un gran placer. Y muchas gracias por tus palabras, muy, muy amable. Aquí vamos haciéndole la lucha. Así que, para servirte, para servirte estoy. Y que la tecnología nos une, porque al final de cuentas, esto es una maravilla lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Así es. Pues bueno, déjenme decirles, colegas, amigos, seguidores, que hemos estado en muchas pláticas referente a las necesidades reales que se necesitan en el sector de técnicos, mecánicos, transmisionistas de aire acondicionado, especialistas en inmovilización, y algo que hemos realmente visto un poco más allá, es de que hace falta ese proceso real de análisis, y sobre todo que hoy en día la tecnología ronda sobre protocolo de comunicación, que en una primera instancia, déjenme comentarles que hay un gran problema que se ha visto cuando se llega a confundir red multiplexada con protocolo de comunicación, que eso es algo que en lo personal no comparto lo mínimo, pero aquí nos podremos dar cuenta de una justificación técnica de lo cual estoy hablando, si nos puedes hablar un poco de eso. Sí, claro, claro, profesor Noé. Esta es una cuestión de forma y de fondo. Por ejemplo, en México se sigue trabajando con el término red, red de comunicación y el red, red, y no solo en México, en algunos países de Latinoamérica, pero según definiciones de Wikipedia, cuando hablamos de redes multiplexadas, se refiere a la estructura de la conexión, lo que popularmente o técnicamente se le llama topología. O sea, cuando hablamos de una red, no estamos hablando de lo que contiene esa red, sino de una estructura física de cables. De ahí que la pregunta es, bueno, en una red de comunicación, ¿qué protocolo hay? Entonces, ya sabes, tenemos diferentes protocolos desde ISO, en la línea K y línea L, desde SAE, J1850, me parece, no recuerdo muy bien, comunicación un poquito vieja. Y así sucesivamente han venido todos los procesos de comunicación. Entonces, en síntesis, para no extender mucho, nosotros entendemos que la red es básicamente la estructura de cables donde nosotros podremos comprobar los diferentes protocolos. El protocolo es la estrategia que usa el fabricante para poder comunicar dos nodos o dos computadoras. Lo que quiere decir, en términos técnicos, según Bagnoli, según Wikipedia, que el protocolo es las normas establecidas en forma ordenada para que pueda existir una comunicación. Y eso es lo que uno tiene que verificar independientemente de la red que se encuentre. Ahí no sé si lo voy a entender así en pocas palabras, Noé. Está más que claro, porque es una realidad que una confusión que se ha visto inmersa en muchos técnicos, al menos aquí en México, es precisamente esa confusión, porque después cuando nos ponemos a platicar con muchos de nuestros colaboradores, siempre existe esa pequeña diferencia de términos, que en lo personal, a lo mejor en algún tiempo también lo confundía. Pero cuando se va platicando y analizando e investigando más a fondo, definitivamente nos damos cuenta que no tiene nada que ver. Por un lado, son topologías, conexiones, y por otro lado, son comunicaciones, que son dos términos muy distintos. Claro, te voy a ilustrar con un ejemplo muy íntegro, muy concreto. ¿Alguien pone en su capacitación análisis de red cam? Muy bien. Si uno quiere, interpreta que se refiere al protocolo. Hasta ahí no hay gran problema, ni hay gran discusión, es cuestión de forma. Pero cuando entramos al fondo, ya se complica. ¿Por qué razón? Me explico. Tenemos una red cam. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿qué protocolo se desarrolla en esas redes? ¿Un cam de baja velocidad? ¿Un cam de alta velocidad? ¿De media velocidad? ¿De trama extendida? Incluye el trama remota. O sea, hay mucha variedad en el tipo de protocolo que puede tener esa red cam. Entonces, el título yo diría que no es que está mal en realidad, sino que está muy general, muy en el aire. Y para los técnicos necesitan más especificación, ¿no? Vamos a recibir un curso de protocolo CAN, media velocidad, alta velocidad y extendidos. De ahí que nace la, digamos que la confusión. Sin embargo, la gente se resiste al cambio, pero hay una realidad. Protocolo es lo que se desplaza, entre comillas, porque el voltaje no se mueve dentro de las redes. Correcto. Entonces, cuando hablamos de una red multiplexada, perfecto. Bueno, pero esa red, ¿qué protocolo tiene? ¿Un cam de alta velocidad, un cam de media velocidad? ¿Qué? ¿Qué estructura de trama tiene? Y este tipo de cosas que eso está referido directamente al protocolo. No sé, no es, si me voy a entender, pero como es tan poco tiempo... No, está más que claro. Vaya, a lo mejor las personas que nos están viendo en este momento, yo creo que hicimos ya un mundo de muchas incógnitas y creo que eso es una de las finalidades que hemos desarrollado. Realmente, le he dicho mucho de las personas que nos ven, uno de mis principales objetivos es de que te vayas con muchas dudas, que te vayas con muchos cuestionamientos, porque eso definitivamente te va a obligar a investigar un poco más allá. Es decir, no conformarnos con solamente lo que veo, sino que en el análisis de lo que estamos viendo, eso es lo fundamental. Y ahora viene un tema muy interesante. Se ha últimamente analizado muchas circunstancias de los diagnósticos de cinco minutos, de los diagnósticos de horno, de microondas, les llamo yo aquí, ahora los he bautizado, porque un diagnóstico como tal involucra definitivamente el dominio total del osciloscopio y más hablando en protocolo de comunicación, que malamente hay muchas personas que se han dado la tarea de tratar de exponer y sacar muchos productos milagro. Por ahí me llamó mucho la atención un aparatito que conectabas al DLC con unos leds y que solamente destellaban. Y al momento de verlo destellar, podías valorar, en este caso, que la red estaba buena. Sin embargo, en la interpretación visual de un led, es imposible que yo pueda ver una trama. ¿Qué hay más allá del protocolo? ¿Qué es en sí la composición y qué es lo más interesante que un técnico puede descubrir en este tema? Tú sabes, Noé, que hay cosas muy curiosas. Nosotros en Bagnul siempre hemos preferido el análisis práctico y corroborar la teoría. ¿Por qué? Porque cuando comparas la información práctica de los tramas, te das cuenta que la teoría no siempre se ajusta a la verdad. Y por otro lado, te das cuenta que si el osciloscopio tiene decodificación hexadecimal o binaria, hay ciertas reglas que tiene el equipo que la teoría nunca toca. Es muy confuso el asunto. Pero para hablar un poquito al grano, dijo el dermatólogo, vamos a ver, miren. Resulta ser que cuando el problema de un protocolo de comunicación es que se cayó, por lo menos se usa ese término, fue que las tramas desaparecieron. Eso es una falla bastante sencilla. Ahí con cualquier osciloscopio y que el técnico sepa analizar las amplitudes, resuelve el problema. Pero hay otras ocasiones en que llegamos a un vehículo, vemos tres, cuatro, seis, una cantidad X de computadoras o nodos con códigos. Y eso es una red propiamente contaminada con protocolos de falla. Porque existe una regla que cuando un sensor no funciona bien y este módulo presenta en el protocolo la falla, contamina. Por eso vamos a ver una innumerable cantidad de códigos, una relación de muchas computadoras o nodos y en realidad el problema es un sensor. ¿Y por qué le comento esto, Noe? Y para todos nuestros amigos. Miren, entonces dice uno, bueno, cuando tengo esa situación, no tendré más que coger las tramas, determinar los diferentes tipos de trama, los campos de las tramas, a ver qué se irrespetó, qué varió. Y en algunos casos extremos tendré que valorar los bits, incluyendo los de relleno que dividen la información del campo de datos, etcétera, etcétera. Es un tema muy, muy amplio. Entonces, para resumir, haciendo una sinopsis, mi querido amigo Noe, la idea central es que debemos de ver este asunto en dos áreas. Una, cuando hay problemas de amplitudes, pues con un osciloscopio los resuelvo. Y fue una falla bastante sencilla porque comienzo a desconectar módulos y sé que cuando desconecto el dañado se me restablece la comunicación. Ese es un caso muy, muy fácil de diagnosticar. Hay muchos videos en internet, en Estados Unidos hay bastante sobre esa línea. Pero hay otro del cual muy pocas veces se habla y es cuando un elemento o un nodo contaminó el protocolo y en toda la red se contamina y tenemos muchísimos códigos, muchísimas computadoras o nodos involucrados. Ahí es donde tengo que sacar el arsenal del análisis para determinar a dónde me voy. Aquí es donde muchos de nuestros técnicos en Latinoamérica ya abandonan. Y aquí quise hacer así como que una generalidad. Espero haberte respondido mi querido y estimado amigo, es que me callo. No, está más que claro realmente y vuelvo al punto medular de esto. Sencillamente hemos visto que para poder definir y analizar una trama, una señal de voltaje, cualquier situación hablando de diagnóstico electrónica, definitivamente el osciloscopio es el único equipo que puede realmente valorar este tipo de comunicaciones. claro, tal vez en el escáner me puede ubicar fuera de umbral canjai. Ok, entonces volvemos al punto. Cuando hay ejemplo, problemas de generaciones, de tensiones, de fuentes, posiblemente algunos bits cambian su amplitud. En teoría se dice una cosa, en práctica es otra, eso referido al protocolo. Pero entonces volvemos al punto. Si el asunto, si el problema es amplitudes, voltajes, pues uno con cualquier osciloscopio le puede hacer frente a la falla, porque el problema es voltaje. Es muy sencillo. El problema nace cuando ya hay un nódulo o un módulo o un sensor contaminando el protocolo y por ende la red, o la topología mejor llamada. Entonces, ya ahí, como te digo, hay que ponerse a analizar y siempre enfocado en el término análisis. Si ustedes se van a Wikipedia, que es el diccionario popular en el mundo. Claro. Vamos a darnos cuenta que el término analizar significa examinar detalladamente una cosa para determinar sus características, sus condiciones y con esto hacer una conclusión. Eso significa análisis. Y hay ocasiones que hay que hacerlo con los protocolos de comunicación. Correcto. Ahora, la situación se empieza a tornar más interesante porque una realidad es de que hoy en día todas las ramificaciones e innovaciones tecnológicas que podemos tener al alcance están enfocados 100% a protocolo de comunicación. Y esto claramente debe de incluir las nuevas tecnologías como son los vehículos híbridos y eléctricos. Claro, Noé, pero no solo esto. Hace poco estaba hablando con un gran amigo que él es especialista en aire acondicionado y me decía, mira Alexis, se complicó esto porque ahora resulta que todos los aires acondicionados como los radios, como los radios, como las puertas, todo eso son protocolo. Y le digo, ok, imagínate que tienes que empezar identificando qué tipo de protocolo es, porque hay varios. Hay que empezar de ahí. Entonces, direcciones asistidas, transmisiones automáticas, sistemas de generación o sistemas de luces, de puertas, confort, todo es protocolo. Lo que quiere decir, volvemos al punto, o nos ponemos a cambiar piezas a ver con cuál le damos. Y inclusive, desde hace años se ve el problema el siguiente. Alguien quiere programar, llámese un módulo principal, llámese PCM, SM, hermanar, etcétera. Cualquiera que sirva. Pero resulta que toma el equipo, X equipo, y sencillamente sigue los procesos que te da el equipo. Cada equipo tiene su propia estrategia y lo seguís. Por ahí no hay ningún problema. Pero qué pasa cuando ese equipo se bloquea y no puede hacer esa programación o adaptación. Ahí tengo que guardar el escáner de programación y sacar el osciloscopio para ver por qué no se puede hacer la programación. Y hay casos tan extremos y tan sencillos desde hace muchísimos años como aquel que dice, profesor, explíqueme por qué mi escáner no se quiere comunicar con este carro. Uno le dice, oiga, toma el osciloscopio, anda a los terminales de diagnóstico en el conector de DLC y verificas cómo están los protocolos de diagnóstico. Y te das cuenta de cuál es el problema. Hasta eso, es una, un proceso muy viejito ya. Pero nadie le quiere entrar al asunto. Porque hasta eso debemos de informar también que una cosa es el protocolo de diagnóstico y otra cosa es el protocolo funcional, porque hasta en los protocolos hay variaciones. Claro, inclusive hay tres tipos en general. Está el protocolo de comunicación, protocolo de diagnóstico, el protocolo de programación. Son tres. Y depende de dónde tenga el problema, así tengo que buscar la estrategia. O, como hacemos muchas veces, comenzar a cambiar y a ver cuál es. Ahora, fíjate muy bien que he recibido muchos mensajes de WhatsApp, de correos, mismo Facebook, Messenger, en donde es bien común que la gente pregunta cuál es el mejor osciloscopio para poder entrarle a este tipo de temas. Y yo al menos he estado viendo que ya hay equipos que hasta te pueden desmenuzar el mensaje en datos binarios, en Excel, y sobre todo lo que son los análisis más a fondo. Para esto, no sé si Bagnuil ha estado trabajando con algún equipo, donde nosotros podamos hacer un análisis a nivel ingeniería, a lo mejor a un nivel visual, que pudiéramos nosotros ver realmente qué es el protocolo y cómo se comportan los datos binarios. Claro, claro, Noé. Vea, en este momento ese está el asunto. Para reconocer una trama necesito un osciloscopio que decodifique. Hay varios en el mercado. Ahorita le cuento algunos ejemplos. Ahora bien, ¿por qué? Porque yo tengo que identificar el tipo de trama. Un ejemplo, el protocolo J1939 que usan los camiones, es una variable del protocolo CAM. Y sabemos que es variable porque solo trama extendida usa. Pero cuando hay una falla, esa trama extendida se convierte en una trama remota. Eso quiere decir que yo tengo que saber identificarla, pero si estoy viendo blog de vid, me va a quedar muy difícil. Por eso necesitamos un equipo que decodifique. Ahora bien, la decodificación que nosotros empleamos a nivel de ingeniería, casualmente que lo tocas, es sobre binario y principalmente sobre hexadecimal. Y hacemos las conversiones. ¿Esto por qué? Porque tengo que saber a dónde tengo el problema. Dice la regla CAM, que la trama a mí me dice cuál módulo la está presentando. Entonces, si yo veo una trama anormal y puedo analizar su contenido, voy a tener una idea de cuál módulo es. Porque hay algo que se llama decodificación numérica, que son que el equipo es capaz de coger el trama, identificarme, no solo el módulo, sino todo hasta el elemento. El problema que la última vez que averiguamos estaba más de 60 mil dólares este equipo. Es muy alto. Entonces, en nuestros países no podemos irnos tan, tan duro, pero hay formas. Por ejemplo, permíteme enseñarte un, un caso de este Toyota Corolla 2016. No sé si lo, si lo visualizas bien, Noé. Sí, se ve perfecto, se ve perfecto. Muy bien. Entonces, lo voy a detener en un trama específico. Entonces, para que, para que pueda ilustrar. Ok, aquí tenemos tramas. La decodificación está aquí mal ajustada. Voy a, voy a buscar si tengo una. Aquí, el técnico que hace este, este video le faltó, le faltó, le faltó, perdón, ubicar la velocidad del trama. Por eso es que hay campos que se pierden ahí, que no me dan ninguna información. Permíteme que estoy tratando de buscar, es que cuando lo detengo, ahí. Aquí nosotros vamos a tener decodificación hexadecimal en los diferentes campos de la trama. Aquí puedo definir los los tramas, los módulos, no la información exacta que va, pero sí qué anomalía encuentro. Es como todo protocolo. Si él pierde la estrategia de comunicación, es que hay un problema. Entonces, ¿qué tengo que saber? Pues la estrategia de comunicación. Y así determino. Entonces, nosotros en los cursos que damos de, de, de este tipo, le fomentamos en el análisis, la interpretación, no solo en las tramas, sino de los campos y de los bits en forma hexadecimal y binaria. Por si la falla es de alto calibre, poder llegarle. Claro, lleva su proceso. Pero nosotros, y bien lo dices, a nivel de ingeniería, queremos involucrar a los técnicos, porque los técnicos tienen sobrada capacidad para hacer esto. Nada más que tal vez nos ha faltado conocer las diferentes estrategias para lograr. No sé si te contesté con esto, Noé. No, claro. Y fíjate que me llama algo la atención. De hecho, en algunos videos, porque hoy en día en las redes sociales podemos encontrar mucha información lamentablemente equivocada, que nos va a hacer fallar en un diagnóstico. Ahorita estaba viendo en la imagen, en el video que, que nos mostraste. Me llama mucho la atención la amplitud que se refleja al último del mensaje. No sé si pudieras ponerlo nuevamente. Sí, con mucho gusto. Claro. Porque aquí, aquí realmente quiero hacer un comentario. Esta. Esta. A ver. Estas. Estas que estoy tocando con Maus. Perfecto. Perfecto. Esas meras. Esas. Así son. Fíjate, algo que me llamaba la atención. En alguna ocasión, alguien, alguien comentó, es que la trama se tiene que ver bonito. Tiene que cantar bonito el módulo. Así nos lo platicaron. Tiene que cantar bien bonito. Y tiene que verse bien detallada para saber que está en condiciones. Y sabemos perfectamente que esas variaciones de amplitudes son confirmaciones de, de un mensaje finalizado. Cosas que si nos vamos a comentar un poco más a fondo, y si nos hacemos una referencia de que el protocolo está fallando en amplitudes, yo creo que hasta entonces pudiéramos dar por mala toda la trama que estamos viendo. Cuando no tenemos la información necesaria o como concreta como es. Claro, claro. Inclusive, este equipo que es un, el Picosco para nosotros es el mejor. Está el MISI que también, el Pegasus que también lo hace. Hay algunos equipos que decodifican. Por eso si, si uno de nosotros trabaja en programaciones y quiere entrar a este campo, que les hago la aclaración, el programador no entra aquí. Se puede informar. Necesitamos equipos que decodifiquen y si pueden separar los campos ni hablar. El Picosco es un caso. Hay equipos Picosco muy baratos, muy cómodos, de 400 dólares. Hay otros de 2.000, 3.000 y más dólares. Entonces va a depender mucho de la situación económica. Vean en este caso que tenemos la identificación del trama. Claro. Tenemos la identificación de la trama que es. Tenemos el campo de datos, el campo de control, el campo de confirmación y la finalización de trama. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Picosco me da todas las armas para poder diagnosticar una trama. Si yo elijo esta, por ejemplo. Vamos a ver si puedo. Ok. Entonces, aquí yo vengo a analizar. Es que si muevo el mouse, me entra todo el asunto. Entonces, aquí yo puedo analizar cuáles tramas se repiten y sobre todo, no es un punto que se me había quedado. Determinar cuál es la producción cíclica. Saber cuál. Porque le voy a contar algo. Aquí es donde la teoría y la práctica chocan. Porque muchas veces, cuando hay una falla, lo que pasa es que nacen tramas nuevos. Pero si usted no sabe la producción cíclica, usted va a ver un trama más, pero su vista no lo va a determinar. No va a saber qué pasó. Nosotros en la capacitación ponemos un carro bueno, analizamos todo, después producimos falla y vemos los cambios que hubo. Lógicamente no va a haber cambios en amplitudes. Hay ocasiones que nacen tramas. Hay otras ocasiones que varían algunas tramas. Hay ocasiones que merman algunas tramas y nacen otras. O sea, es un mar de información. Por eso el término protocolo es esencial entenderlo. Váyanse a Wikipedia y buscan protocolo CAM y después buscan protocolo para que quizá les quede más claro. Porque esto es un tema muy profundo, ¿no? Vea que llevamos media hora conversando y no hemos peronientado el tema. Muy complejo. Muy complejo. No, estamos nada más muy superficial. Muy superficial. Y ahí donde están las amplitudes, esa variación claramente se ve abajo en la codificación que ahí nos está indicando algo que tenemos que valorar para poder determinar si está buena o mala. Que es ahí donde la teoría, que bien lo platicas, de que nos dicen que se tiene que ver bonito, eso es descalificado porque realmente el trama nos está indicando algo. Y eso es lo que debemos de aprender a valorarlo. Claro, en trabajo de laboratorio que hemos hecho en estos últimos cinco años, que hemos entrado en profundidad en este tema. Si vos lo recordando, este curso de protocolos de comunicación lo hemos dado varias veces en México. Dicho sea de paso, es el país que más visitaba antes de la pandemia de capacitaciones. Pero dábamos todos los protocolos. Hace tres años, tal vez si tres, cuatro años, digo no, eso no está funcionando porque es tantísima la información que vamos a tener que sectorizar el curso. Por eso hay cursos de protocolos en ISU y SAE. Otros protocolos de UART. O perdón, otro curso del protocolo UART. Otro de CAN y link. Se puede tocar un poquito de flat rail. O sea, es tanta la gama que hay que hacerlo como en bloc. Por eso, porque como bien lo dices, ¿no? Hay reglas dentro de la teoría que a la hora de la práctica no se cumplen. Por eso hay que hacer trabajo de laboratorio, que siempre hablaremos de eso. Por eso en las capacitaciones nuestras se le dice a la gente, vea, tiene que llevar equipos que decodifiquen. Si tienen el picoscope, ni hablar. Que no hay muchos, bueno, hay que llevar dos o tres que decodifiquen, porque de lo contrario no podremos determinar lo que antes te decía, que nazca un trama nuevo, como es muy frecuente que pase. O un trama con ciertas características se me convierte en otras características y ese cambio es el indicante de que algo está normal. Y por eso quizás no se puede programar la computadora o no se puede hermanar. Para mí es interesantísimo y soy del creer, quizás me equivoque, no creo que no, que este es el curso nivel, nivel, no sé, el de mayor nivel. Es muy alto realmente que pueda existir. Yo creo que todo curso de protocolo y más ya aplicado en algo especializado como scan, definitivamente tiene que ser valorado al 100%. Y es aquí donde entran también diferentes secciones de diagnóstico, como por ejemplo, en las familias de Chevrolet que tienen módulos enlazados con los famosos Global A, Global B, que tienen una codificación específica en cada módulo. Fíjate que es interesantísimo valorar esta trama, porque estoy seguro que un error, un módulo que no pertenezca a esa familia, aquí inmediatamente con el análisis y el laboratorio pertinente, se puede dar uno cuenta cuando un módulo no está codificado adecuadamente o programado para la red donde va a funcionar. Claro, dicho sea de paso, esta serie de videos que estoy mostrando, bueno, estoy mostrando solo uno de una serie y entonces, si mal no lo recuerdo, quien lo hizo fue Juan Carlos de Honduras, un alumno de nosotros de muy alto nivel, y él midió primero el vehículo sin arrancar, midió los tramas, después midió los tramas con la computadora puesta pero sin programar, después midió los tramas ya programadas, se ve las amplitudes iguales, aparentemente todo está bien, pero si te pones a ver el detalle de las tramas, la decodificación, ves tres situaciones completamente diferentes entre ellas, por eso necesitamos decodificar. Y casualmente no, aquí quiero llegar enfocado en qué es la línea que nosotros queremos dar en los cursos, y nada más y nada menos con la alegría de que es posible que podamos hacer un curso presencial por allá, que me tiene muy contento. excelente, claro, de hecho fíjate que eso está tan interesante, y que sabemos perfectamente que ya contactamos a unas personas que han tomado previamente cursos con BACNUL, y que consideramos son los adecuados para poder tomar este tipo de encuentros. claro, vean, pues este mensaje es para todos, no es, si me equivoco hay me corregir de camino, por favor, se proyecta, se proyecta un curso presencial jueves, viernes, sábado y domingo de julio, y ahorita no nos cuenta las fechas porque lo que es la logística Noela va a manejar, si Dios lo permite. Entonces, primero hicimos una selección de nuestros mejores participantes, los más destacados en todos los cursos. ¿Por qué iniciamos por ahí? Porque nos vamos a garantizar que hay gente que domina bien el osciloscopio, y que cuando entremos ya a sumarle la decodificación, va a ser esa unión más fácil. Ahora, no podemos dejar la gente que dejamos por fuera. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Claro. Pues matricular a la persona que desee, nada más, tenemos que confiar en la palabra de ustedes, de que dominan un osciloscopio, amplitudes, frecuencias, etcétera, etcétera, ciclos, ¿por qué no? Anchuras de pulso, en este caso anchuras de bit, y se puede incorporar. Entonces, para este tipo de cursos, y antes lo decía, ¿no? Hay gente que te pide cursos de carro eléctrico, que yo sigo sin entender ese curso, la verdad, no le he entrado de lleno al asunto, pero vamos a tener un juego a baterías, que eso se basa mucho ese curso, y vamos a tener la parte del motor eléctrico. Pero para nosotros la parte compleja es la comunicación y el control de esto, y eso es por medio de protocolos. Entonces, nada, no he encantado, disculparme que te robé, yo creo que esa idea, pero me tiene preocupado que ahorita tengo que dar curso. Para nada. Entonces, dijimos que sí, toda la oportunidad. No, adelante, y la realidad, no, claro, sabemos que eres una persona bien ocupada y bien dedicada a lo que más te gusta hacer, que es entregar este tipo de eventos. Así de que compañeros, colegas, amigos, los invitamos a este evento de alto nivel, que en donde se invitó principalmente a los colegas que han demostrado las habilidades para precisamente poder dominar este tema y enfocarse principalmente al protocolo como tal. Sin embargo, también la invitación es abierta para todos aquellos que gusten ingresar a este evento, se va a llevar a cabo en la ciudad de Querétaro, Querétaro, para el 14, 15, 16 y 17, para que por ahí estén prácticamente enterados y cualquier asesoría que necesiten para la información necesaria para poder ingresar a este evento, con todo gusto estamos para servirles. Sin embargo, mi querido hermano Alexis Varela, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta, por esta cátedra de altísimo nivel y sobre todo, y estoy seguro, estoy seguro que a muchos les va a llamar mucho la atención esto que estamos viendo aquí en pantalla, porque en realidad lo desconocido, al menos en un servidor, siempre es muy fascinante y honestamente, a pesar que tenemos este tipo de conocimientos, siempre hay que estar a la vanguardia y actualizándose en estos temas. Sí, de que muchas gracias por tu tiempo y estamos al pendiente y al contacto. Muchísimas gracias, mi querido hermano menor Noé, para servirles, dicho sea de paso, no quisiera irme sin antes recordarles que si por alguna razón desean llevar este curso y no pueden ir al curso presencial, el próximo lunes 14 de marzo, iniciamos el curso de este tipo, pero en línea, online. Obviamente es un poquito más, menos riguroso, digámoslo así, por la misma situación de un curso en línea. Vamos a analizar igual que acá, pero la diferencia, y ya Noé lo ha visto y lo ha experimentado la diferencia dentro del curso online y el curso presencial es que el curso presencial se vive, se mide, se razona, se puede volver a medir en el curso en línea, ahí tenemos que basarnos en ejemplos muy muy concisos. Así que, nada Noé, siempre un gran abrazo para ti y tu familia, muchísimas gracias, quizás pedirte el favor que compartas mi WhatsApp en el video, por si alguien no puede asistir al presencial, pues que pueda incorporarse a partir del lunes en línea. Solo agradecimiento. Solo agradecimiento para ti, Noé, muchísimas gracias, voy a prepararme al curso que viene ahora dentro de 15 minutos. Excelente.